Cuba Información Israel prometió una respuesta sin precedentes, que ojalá acabe de hacerla ya. Ojalá nos enteremos mañana que la franja de Gaza, lo único que quedó, fue la franja. Para acabar con esta pesadilla de una vez y por todas. Son las palabras del presentador y candidato a la alcaldía de Miami, Alex Sotaola, en su programa. Pero la prensa corporativa sigue ensalzando a este y otros personajes del anticastrismo como activistas de derechos humanos y luchadores por la democracia en Cuba. Poco o nada leeremos en esta prensa sobre su respaldo a la política de exterminio del Estado de Israel sobre la población palestina, sobre su apoyo a la asfixia económica aplicada a Cuba por la Casa Blanca o sobre sus llamados constantes a una intervención de marines en la isla. ¿Y saben por qué? Porque esto sería descubrir ante la opinión pública la distancia entre el relato edulcorado acerca de una supuesta oposición democrática cubana y su verdadera naturaleza neofascista. Comencemos por Gaza, donde desde el día 8 de octubre, el ejército de Israel ha bombardeado sin piedad a la población palestina, causando varios miles de víctimas mortales. donde tras cortar la luz, el agua y el alimento a dos millones de personas ha provocado el desplazamiento forzoso de centenares de miles de civiles. El cantante Yotuel Romero, creador de la canción contra el gobierno cubano Patria y Vida, daba su apoyo al Estado sionista. Fuerza Israel, la Cuba de Patria y Vida a tu lado, publicaba en redes sociales. En un comentario insertado en la cuenta Facebook de Cuba Información, se reía del drama palestino, asegurando que tampoco hay agua y comida en Cuba. Ale Sotaola decía lo siguiente. La respuesta de Israel ha sido a la altura, bombardeado barrio por barrio. Es así, es así, es como se le responde al terrorismo. ¡Ay, pero Israel bombardeó los barrios llenos de civiles! Los terroristas se escondieron en los barrios y los terroristas utilizaron a los civiles como escudo. Si los civiles se dejan utilizar, bueno, hijo, no hay manera de separar porque la bomba no lleva nombre y apellido. La bomba cae. Esos dulces palestinos que son inocentes, que son civiles, que no tienen la culpa y que no tienen por qué morir. Sé lo mismo que digo con Cuba. Cuando usted es cómplice, es cómplice. El silencio te hace cómplice. Otaola no solo mostraba de esta manera su crueldad, su sadismo, también el concepto que tiene de libertad de manifestación. Si la alcaldesa de este condado fuera una mujer que tuviera pantalones, habría prohibido las manifestaciones en favor de los palestinos. Por su lado, otro youtuber disidente, Eliezer Ávila, también justificaba el horror aplicado por Israel. Ahora, parece ser que allí en Gaza, sí, hay mucha complicidad y allí todo el mundo realmente es parte de la guerra. Israel quiere convivencia en paz. El otro quiere exterminar a Israel. Pero hace dos años, Ávila era aún más explícito en su justificación de los bombardeos sobre civiles en Gaza. Si el pueblo palestino sigue en complicidad con los que atacan de manera terrorista y cobarde a Israel, entonces después no me saques así la gente. Mira, me mataron a mi tía. Sí, 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 que tu tía vive en el mismo edificio, que tu tía saludaba a la gente. Iba bajando, van con el cohete para arriba. Hola. Alá, ojalá que el cohete, ojalá que el cohete llegue. Alá. Bueno, alá, deja que el que tire en el cohetecito y que el dron lo vea de dónde salió y deja que Israel responda para que tú veas. Este es el concepto de derechos humanos defendido por el movimiento Patria y Vida. Y el de libertad, el de una invasión militar de Estados Unidos a Cuba, su país de nacimiento. Aquí les va una pequeña recopilación. Ale Sotaola decía hace apenas dos años. Mi mensaje directo a la administración Trump es este. ¿Usted quiere calma en Estados Unidos? ¿Usted quiere realmente liberar al continente del flagelo del comunismo? Meta alemán a Cuba. En diez minutos se acabó. Hacen falta acciones. Hacen falta que los gobiernos del mundo ordenen salvar al pueblo de Cuba. Intervención humanitaria, militar. Intervención. La misma petición a Donald Trump la hacía el rapero Michael Osorbo, hoy preso en Cuba. Aquí lo que hay es que meter el fuego, lo que hay es hacer. Tú quieres que esto cambie el fuego. Yo apoyo ahora mismo una invasión a ser eva. ¿Va a invadir Cuba? Vengan para acá. Guillermo Fariñas, premio Saharoff del Parlamento Europeo, reconoció incluso haber hecho una gestión directa ante Trump para la invasión. Estuvo una reunión de dos horas con el presidente Donald Trump. Una de las preguntas que yo le hice a él, esa es una pregunta que hay que hacerle. A ese presidente y a todos los presidentes de Estados Unidos ¿está vigente o no el tratado de Urucho-Kennedy donde no se permite una intervención directa del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba? Con Joe Biden la petición de invadir la isla no solo no ha disminuido, sino que ha arreciado aquí algunas perlas. Roberto San Martín, actor cubano en un acto en Miami. Para Biden y vengo a decirle el nombre de mi abuela. Yo le pido intervención para Cuba. Le pido intervención para Cuba en nombre de mi abuelo que se murió. Liu Santi Esteban. Que se desplieguen ahí los ejércitos de la ONU, de la OEA, de los Estados Unidos, de Europa, de la OTAN y de todo el mundo que desembarcar, invadir el país. Invasión es lo que toca. No hay que levantar ninguna restricción. Lo que hay que hacer es invadir ese maldito país. Pidamos intervención militar. Paparazzi cubano. Intervención militar. Es lo que se está pidiendo. Ultrac. Las dos únicas opciones que hay es o una intervención militar de un país externo, como hizo Estados Unidos con Panamá, cuando no llega, o una guerra civil dentro de Cuba. Yo sigo puesto, pidiendo intervención militar. Orlando Gutiérrez Boronat. Es legítimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar a ese reymen y ponerle fin. Manuel Milanés. Se estaba pidiendo con todas las letras intervención militar. Eliezer Ávila. Básicamente, lo que hicimos hoy fue el máximo que se puede hacer en este país para solicitar la intervención que todo el mundo está pidiendo. Y por último, la joya de la corona, la escritora Zoe Valdés. Esta demanda lo estoy pidiendo yo desde hace años, desde que se lo pedí en casa de María Elvira Salazar al señor Otto Reich en la época de Bush. Intervención militar ya nos la deben desde el primer, desde el día uno nos deben esa intervención militar. Traicionaron a la brigada 2506 y a Bahía de Cochino. Nos han traicionado una pila de veces. ¿Han oído algo? de todo esto en alguno de los canales de televisión que promocionan los conciertos de Yotuel Romero o los libros de Zoe Valdés? Nada. Porque vivimos en un patético estado de censura al que llaman libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!